El grito de independencia de este año en la capital poblana no se llevará a cabo de manera tradicional, ya que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, determinó que ningún poblano podrá asistir a la esplanada del Zócalo, sin embargo podrán seguir el acto protocolario a través de redes sociales. El mandatario resaltó que habrá juegos pirotécnicos, así como espectáculos de luz y sonido, que también serán transmitidos solo por Internet. El Ayuntamiento de Puebla anunció que desde las 20 horas del 14 de septiembre y hasta que finalicen los festejos patrios del grito de independencia, estará restringido el acceso vehicular a algunas calles del Centro Histórico. Las calles que serán cerradas son Avenida Reforma con 3 Norte, Avenida 16 de Septiembre con 3 y 5 Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza con 4 Norte, Calle 5 de Mayo con 2 Oriente, 2 Oriente con 2 Norte y 2 Sur con 3 Oriente, mientras que habilitarán como vías alternas la Avenida 11 Sur, 10, 12 y 14 Poniente y el Boulevard Héroes de 5 de Mayo. Es importante mencionar que además el gobierno de Puebla prohibió la instalación de ambulantes y puestos típicos de comida como tostadas, chalupas o semitas a fin de evitar la aglomeración de personas y con ello la propagación del virus COVID-19.